La Guardia Civil ha detenido a una persona en Chiclana como presunto responsable de 34 delitos, de los cuales 17 son de estafa por el uso fraudulento de tarjetas bancarias, 8 de robo con fuerza en interior de vehículo, 4 delitos de hurto en interior de vehículo, 2 delitos de hurto y 3 delitos de apropiación indebida. El detenido se dedicaba a cometer robos y hurtos en interiores de vehículos estacionados para hacerse con las tarjetas y emplearlas ese mismo día en establecimientos de la ONCE donde compraba cupones Rasca y Triplex, con la intención de recibir los premios al momento y en dinero en efectivo. Los delitos se cometieron entre los meses de julio y septiembre en la localidad. El responsable llegó a realizar un total de 120 transacciones, cuyo valor económico estafado asciende a 2.224 euros. La colaboración activa de la ONCE ha sido fundamental para el esclarecimiento de los hechos. Las actuaciones comenzaron al tener conocimiento a la Guardia Civil del puesto principal de Chiclana a través de las diferentes denuncias interpuestas por ciudadanos afectados, en su mayoría se repetía el mismo modus operandi. El autor cometía robos o hurtos en interior de vehículos estacionados y sustraía tarjetas bancarias y documentación personal para momentos después realizar varias compras en establecimientos de la ONCE. Durante las gestiones practicadas con los denunciantes, sus entidades bancarias, numerosos testigos y la colaboración activa de la ONCE, se comprobó que el autor, pocos minutos después de sustraer las tarjetas, se dirigía de forma inmediata a vendedores de la organización para realizar varias compras. De este modo y para evitar el bloqueo de la tarjeta, el autor efectuaba compras individuales, siendo la primera inferior o igual a 20 euros, y continuaba adquiriendo cupones con esa misma tarjeta, por importes cada vez más inferiores, para evitar así la solicitud de claves de seguridad. Ese mismo modus operandi se repetía en la mayoría de las ocasiones, hasta que las tarjetas se bloqueaban o dejaban de ser útiles. De ese modo, el autor lograba adquirir numerosos cupones RASCA y triplex que, en caso de ser premiado a alguno de ellos, obtenía el premio de inmediato y en dinero en efectivo. Como nuevos propósitos de conseguir dinero en metálico de manera eminente, el autor cometió dos intentos de estafa frustrados en dos taxis, cuyo modus operandi era subir a un taxi y solicitar un servicio de traslado entre distintas localidades. Tras esto, el autor le pedía al taxista que se cobrara por adelantado el trayecto con pagos de 20 euros a través de una tarjeta, pero antes de iniciar la marcha, el autor simulaba hablar por teléfono y una vez finalizaba la llamada le comunicaba al taxista que ya no necesitaba su servicio y le exigía que le devolviera el dinero cobrado en metálico. No logró su fin en ninguna de las dos ocasiones, ya que el dinero fue devuelto en la misma forma que se cobró. Por tales hechos fue detenido J.O.P. de 36 años, con numerosos antecedentes por hechos relacionados contra el patrimonio y puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de 34 delitos, de los cuales 17 son por estafa, por el uso fraudulento de tarjetas bancarias, 8 de robo con fuerza en interior de vehículo, 4 delitos de hurto en interior de vehículo, 2 de hurto y 3 delitos de apropiación indebida. Tras esto, se ha decretado su ingreso en prisión.